Muy buenos días, qué bueno que continúan con nosotros. Nos visita hoy Charlie Pasarell de la Academia Pasarela Modeling School. Muy buenos días y bienvenido nuevamente aquí al despertar. Buenos días, Birmania, y gracias nuevamente por tenerme. Y aquí estamos nuevamente para presentar la colección de otoño de gala del diseñador puertorriqueño Willy Gómez, junto a los modelos que representaron a Nueva York en las competencias internacionales de modelaje y sabemos que está viendo muy bien todo allá en la Academia. Gracias al Señor. Ganamos así unos premios. Nos ganamos la Escuela del Año, nos ganamos canto en grupo, nos ganamos baile en grupo, nos ganamos baile solo. Gracias al Señor todo va bien. Muy bien, quiere decir que la Academia Model Pasarela está cotizándose cada vez más. Es una de las más prestigiosas hispanas aquí en la ciudad de Nueva York. Pero bueno, vamos a ver la colección de Willy Gómez. Dijiste que es la colección de gala de otoño, ¿cierto? Vamos a empezar rápidamente para ver esos diseños de Willy Gómez. Efectivamente, comenzamos con María Rodolis de la República Dominicana. Y ahora volvemos con Michelle, porque Willy Gómez es para todo el mundo. Venimos con Goctavo, aquí nos vamos al Perú, porque Willy Gómez también diseña para hombres. Aquí viene Yajaira, de Colombia, agarrando otra bella creación. Y por último, Darcy Ríos, la primera hermana de J.Lo, de Jennifer López, que fue con nosotros también a las competencias internacionales de modelaje. Y aquí vuelven ellos. Pero vamos a explicar un poquito, porque esto fue como muy rápido, ¿no? Vamos a explicar un poquito los modelos. Explícame bien en qué se inspiró Willy en esta colección para hacer estos modelos. Bueno, yo le dije... Esto es como para ocasiones muy especiales. Es como ahora viene el Día de Acción de Gracia, ahora vienen las Navidades, todas las fiestas de gala, la fiesta del Año de Univisión, sucesivamente. A todas las fiestas que yo no voy a poder ir este año. Exacto. Entonces está, este año pues veo que es blanco y negro. Blanco y negro, exacto. Yo le dije, Willy, quiero algo blanco y negro, que tú me puedes crear blanco y negro. Y ves que el estilo de Willy para la ropa de noche es como bien europeo, bien valentino, bien Karl Lagerfeld, bien Yves Saint Laurent, bien Gianni Versace. Y la versatilidad de que la mayoría de los diseñadores de Birmania solamente diseñan para mujeres. Y Willy diseña para niños, para damas y caballeros. Muy lindas las modelos también. Mira qué lindos son mis niños. Bueno, y esto es solamente una parte de lo que le vamos a mostrar, porque más adelante nos tiene, ¿qué? Volvemos de nuevo con la segunda parte de la colección de gala del diseñador puertorriqueño Willy Gómez, junto a los modelos de pasarela, los peinados y los maquillajes por Ginny y Leslie Hughes. Ah, perfecto. Entonces le agradecemos a todas las modelos que vinieron esta mañana aquí, que amanecieron tempranito para mostrarnos estos modelos. Gracias. 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 Gracias.